hola amigos cómo están bueno en el vídeo y quiero mostrarles cómo es el proceso de ir al médico tú estás en el país y te enfermas eso puede pasar que tienes que hacer bueno vas a un centro médico como el que estamos hoy que se llama este es quiet street medical center es un centro médico privado que está en el centro de Oakland hay muchos como éste están por toda la ciudad y tú simplemente entras no hay que pedir cita ellos hablen de lunes a viernes hay veces abren sábados en horario de desde las 8 hasta las 6 de la tarde también hay algunos que tienen servicio de urgencias e inclusive en urgencias odontológicas entonces tú puedes ir en horas de la noche tú llegas entras en la recepción dices que quieres ver un médico y ellos te van a poner a llenar un formulario tienes que pagar cuánto vale vale por lo generalmente vale 80 80 y 120 dólares la consulta está estos costos todos te los cubren los seguros médicos de estudiantes tú simplemente tienes que guardar el recibo los recibos de todo lo que pagues con respecto a medicina y demás y después hacer la reclamación al seguro el seguro le responde a uno por el 100% de todo casi todos los seguros tienen este tipo de coberturas entonces vamos a entrar les voy a explicar un poco cómo funciona y nos vemos generalmente uno llega acá a la recepción habla con la persona que ponen a llenar un formulario y tienes que tiene el formulario a pagar y te sientan en una salita como esta y acá ya dicen tu nombre y después te llama un médico para la revisión en alguna de estas salitas en una de estas constructores de acá bueno hay algo importante que debo explicar y es el tema de los accidentes si tú tienes un accidente en Nueva Zelanda el seguro médico no te cubre esa parte porque es un accidente es decir tú vas por la calle y te atropella una moto una bicicleta un carro para eso a ti te va a cubrir todo un seguro que se llama el ACC es el seguro que tienen todas las personas que llegan acá a Nueva Zelanda inclusive en los estudiantes para eso de una ambulancia te va a recoger te va a llevar al hospital y allá te van a hacer las cirugías te van a atender todo sin ningún costo y eso lo cubre el seguro que se llama ACC cierto son facturas muy caras pero eso todo lo paga el seguro tú no tienes que pagar nada en absoluto porque es un accidente pero para lo que son enfermedades casuales o como gripas y demás ahí si vienes a este tipo de centros médicos ya casi el seguro tuyo como estudiante o como working holiday visa te va a atender entonces es importante que entiendan esa diferencia bueno eso fue como todo por hoy espero que les haya gustado es un tema muy importante y si te gustó dale like al vídeo y suscríbete nos vemos chao